Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Isaías 53, 5 Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Allí, Jesús, encarando ese camino, un camino por el que usted y yo, en esta noche, todos nosotros somos culpables de enviarlo por ese camino. En su mente, sabía que él se dirigía al Calvario, por ese camino. Por ese camino, él sabía que se dirigía al Getsemaní. Él iba a la corte de Pilato. Él sería azotado, mofado, y luego sus grandes dones de Dios serían puestos en juicio. Le envolverían la cabeza con un trapo y lo golpearían en la cabeza. Y dirían, pues si sabes todo lo que hay en los corazones y las mentes de la gente, dime quién te golpeó. Todas esas cosas le esperaban. Una muerte estremecedora, amarga, allí, que tenía para enfrentar. También sabía, rondaba y en su mente, que atarían sus manos de un poste. Lo despojarían de su ropa y latigazos ardientes que le llegarían hasta el hueso. Esto le rondaba a él, y que su sangre bañaría su costado, y una cruel corona de espina sería puesta sobre su cabeza, y él sería clavado a una cruz y colgaría allí, sangrando, balando, muriendo, siendo el sacrificio más sangriento que haya sido ofrecido en el mundo. Apresuradme y preparadme, porque el tiempo ya no es más. Apresuradme y preparadme y preparadme, porque el tiempo ya no es más. Apresuradme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme. Apresuradme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme. Apresuradme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme. Apresuradme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme y preparadme. Venga, desaparecerá. Lo cierto es que nadie lo sabe, en que ahora mismo Él regresará. Pero la Biblia lo dice claro, que a su amada Él vendrá a llevar. Si tú te encuentres, te llevas a Dios, ahora mismo póngate a orar. Clama a Cristo por tu pecado, y en su sangre te limpiará. Él vendrá a llevar un pueblo santo, que está sin mancha, limpia por Él. La escogida de Jesucristo, cuando el vejo desaparecerá. Apresuradme y prepárate, porque el tiempo ya no es más. Vemos ya todas las profecías, que están cumplidas, no hay más que esperar. Apresuradme y escudriñadme, y prepárate, porque Él vendrá. Que no te encuentres desordenada, tu propia obra te dejará. Él vendrá a llevar un pueblo santo, que está sin mancha, limpia por Él. La escogida de Jesucristo, cuando Él venga, desaparecerá. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, no hay más que esperar. Gracias.